Música ¡Viva! 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 Y tener presente en este día con la carga a que lleváis que te es el Cristo oh 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 minero, bendita carga, amortai. Ay, que te es el Cristo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bendita carga, amortai. Mi carburo dio maluco Viendo una imagen 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!